Con la llegada del otoño, aumenta el porcentaje de contagio de enfermedades virales causadas por las bajas temperaturas. Para que la ciudadanía pueda tomar las precauciones necesarias, el IPS remarca que el lavado de manos con jabón es una de las maneras más efectivas y económicas de prevenir enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias agudas, parásitos intestinales e infecciones en la piel y los ojos, ya que juntas son responsables de la mayoría de las muertes infantiles. Según los especialistas, las personas que se lavan las manos con jabón podrían contribuir en la reducción de las dos terceras partes de las muertes de niños menores de 5 años. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.